La alfombra roja del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se iluminó con el desfile de estrellas del cine nacional e invitados internacionales. A su paso, muchos de los personajes más populares fueron aplaudidos por los asistentes. Entre los más ovacionados estuvieron Kuno Becker, Andy García, Vanessa Bauche y la señora Carmelita Salinas. Entre el desfile de luminarias que estarán participando en la edición número 27 del Festival Internacional de Cine, figuraron Luis Felipe Tobar, Gabriel Rétez, Alejandra Ley, Carmen Salinas, la familia de Pedro Armendariz Jr., Mónica Huarte, Ana Serradilla, Angélica Aragón y Rebeca Jones. ¡Gracias!